Estoy por fuera totalmente de la conversación, sigo por acá, te voy a salvar Diego, estoy en el Teatro Solís y ya voy a saludar a Malena Muyala, un gusto para todos nosotros recibirte, ¿cómo te va? Un placer, como siempre, bueno, saludarles, Victoria, Lucía, Diego, que bueno, ya me siento como de la casa, de todas las veces que voy, y me permiten tener el espacio de poder contar, bueno, toda la programación que estamos realizando acá en el teatro, así que bueno, un cariño muy grande y muchas gracias por este espacio nuevamente. Qué lindo ver el Teatro Solís, ya empezaron las actividades en el marco de las vacaciones de julio, lleno de niños. Sí, sí, totalmente, bueno, lo teníamos, obviamente, son como momentos importantes en el año, donde las infancias pueden tener muchas más actividades, la idea de, bueno, desde la planificación, ya desde que yo ingresé al teatro, es que haya programación para infancias durante todo el año, también ya en el mes de agosto van a haber actividades, en septiembre también, en verano también, que eso es importante. De hecho, hicimos un ejercicio muy lindo que fue convocar a niños y niñas a que nos mandaran cómo era el Solís del futuro. Y bueno, había uno de los dibujos, una de las expresiones que la verdad que a mí me impactó y me generó insumos para la gestión, que fue un espacio limitado y decía, espacio para adultos, ¿no? Entonces, ese concepto de las infancias sintiéndose parte y sintiéndose realmente, bueno, como dueñas del espacio, que es lo que es, ¿no? Un teatro como el Solís, un teatro público. Y nada, ahora, como verás, esto, celebrando, estamos desde la mañana haciendo este lanzamiento de estas tres semanas, que al final terminaron siendo, con muchísimas actividades en las tres salas y también un montón de actividades en la periferia y en otros espacios alternativos del teatro. Malena, contanos algunos detalles de las actividades que va a haber, incluye obras de teatro, exposiciones. Sí, nosotros estamos trabajando con varios ejes en la programación, uno de ellos se llama Recrea, dentro de este eje Recrea, que quien lo representa es la mascota del teatro y de infancias, que es Muzarela, que habrán visto por ahí esa mascota roja felina. Entonces, bueno, estamos en la sala principal con los tres espectáculos, a mí me encantan en realidad, tres grandes espectáculos, cantacuentos, temporada final se llama, o sea que, bueno, eso ya genera una expectativa enorme, con varias sorpresas también que van a ocurrir. Bueno, es el primer año que no la tenemos a Nancy también, pero bueno, pero está Martín, está Martín Buscaglia liderando este proyecto hermosísimo en sala principal, que va hasta el 23. Después tenemos al querido Balvis y a Jije también en la sala Zabala, Munillo, señalo para allá porque queda para allá. Estamos con Balbombú, una historia hermosa que también nos habla de, bueno, de lo que es asumir los cambios en la vida, las pérdidas, poder reformular ese sentir y poder también enseñarle a nuestras infancias, a nuestros niños, a nuestras niñas, cómo enfrentar la pérdida, ¿no? Y que la pérdida no siempre es total, o generalmente no es total, es una temática hermosísima. Y después el gran Fabián Marquisio, con Gira Pansardo y un elenco importantísimo, con la Casa de Villa Azul. Villa Azul es un proyecto que ya lleva varios años consecutivos, con varios discos grabados, entre los cuales tuve la suerte de participar también, que apunta en una primera instancia a toda la población con TEA, pero que obviamente expande, y la idea también desde el Teatro Solís, es que todos los espectáculos sean de convivencia, que no haya ninguna limitante para poder acceder a cualquiera de los espectáculos que tenemos en sala. Como complemento a todo eso, también trabajando con un gran equipo del Teatro Solís, y también compartiendo esta casa con los cuerpos estables del Teatro Solís, les invitamos en esta oportunidad a generar un hall, como podrán ver por acá, con una perspectiva sustentable. El Teatro Solís tiene un equipo que se llama Solís Sustentable, y trabajamos y tratamos de que tiña toda la programación y todas las actividades que realizamos. Y estos banderines, por ejemplo, que ven acá, son telas que teníamos en el teatro, y que desde la Comedia Nacional hicieron la manufactura, la realización. Y estos origamis preciosos, estos ratoncitos y ratoncitas que vemos por acá, están hechos con programas del teatro, programas de los espectáculos que van sobrando, y con un emprendimiento llamado Enanas de Jardín, realizamos estos origamis, que también van a haber actividades con niños y niñas de manualidades. Y después, viste que tenemos mucho, ¿no? Y después en el foyer del teatro, acá arriba, tenemos una exposición hermosísima de Verónica Leite, que va a estar abierta todos los días, con acceso libre, por supuesto. Así que, bueno, qué decirles, que les estoy invitando a que vengan al Teatro Solís, que es vuestra casa, y que acá estamos con una enorme expectativa, esperándoles para disfrutar de esta programación. Que yo siempre digo, uno limita a veces en edades, en esta estructura que tenemos de limitarnos en el tiempo en edades, pero creo que la infancia, yo la tengo, la tengo muy presente, y disfruto muchísimo de estos espectáculos. Val Bambú, por ejemplo, la vi cinco veces, así que con eso les digo todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Malena. No, un placer y un cariño muy grande para el estudio, para toda esta gente querida, y muchísimas gracias a ti, que ha sido un placer esta entrevista. Igualmente para mí, ahí teníamos a Malena Mujala, contándonos todas las actividades que hay en estas vacaciones de julio, aquí en el Teatro Solís, así que quedan todos invitados a acercarse. Divinas propuestas, Nadia, muchísimas gracias, mandarle un beso de nuestra parte también a Malena, una divina. Muy bien.